Quiero ser mi tierra Este programa Quiero ser mi tierra ha buscado la manera de mostrar domingo a domingo como se preparan estas chicas Retos, premios y todo lo que rodea este gran evento Estoy súper contenta de estar aquí, de conocerlas Quiero que esto lo vean como una batalla, como una batalla de la guerra que se llama vida Ganemos o perdamos, eso no importa, simplemente hay que pelearla hasta el final Quiero empezar agradeciéndole a Prince, a Alice, sé que no fui la mejor reina Tengo un carácter muy fuerte, muy fuerte, tengo una personalidad muy marcada Entonces también me quiero disculpar con ustedes porque sé que fui bastante rebelde en el concurso Lloro poco Quiero que disfruten muchísimo este concurso, sobre todo este, porque en el misero es muy distinto A que el que lucha por sus sueños, el que persevera, puede alcanzar lo que se propone Yo soy de Mérida, yo no soy de una clase económica alta ni de una clase social alta Soy, era una persona, bueno, sigo siendo muy humilde Yo recuerdo que el primer día de las clases que nosotros estuvimos, Prince nos dice, bueno, parece cada una y me digan por qué están acá Y mis palabras fueron, bueno, yo estoy acá porque yo quiero entrar a la televisión Por supuesto debo prepararme y seguir creciendo para ser mejor cada día O aquella chica que tenga esas ganas de ser y estar en este concurso Se los voy a recomendar con el corazón en la mano Todas las personas que luchan por lo que quieren lo logran Porque trabajan Siempre he dicho que el compromiso, la perseverancia, la responsabilidad van de la mano del éxito Así como Luis Iari y Ninoska, ambas, o las tres en este caso, somos ejemplos Y no lo digo para llenarnos la boca diciendo que somos las mejores Sino que no por ser las mejores estamos aquí, sino porque somos comprometidas y trabajamos Bueno, yo quiero darles las gracias a Alice y a Prince Porque desde el primer día que fui al casting iba con muchos nervios Porque exactamente muchas personas te dicen, no puedes, no debes Y recuerdo que cuando llegué me dijiste, eres demasiado bella Sonríe que eres bella, créetelo Gracias Nunca voy a olvidar Cuando me escribiste a las 11 de la noche para decirme Que yo era parte de una organización y de una familia Que era el Miss Her Venezuela 2018 Yo quisiera agradecerle a la organización Porque más allá de un concurso, ha sido una familia Una familia que me llenó de mucho aprendizaje Que me hizo creer en que puedo Más allá de cualquier adversidad que se presente en la vida De creer que no solamente yo puedo, sino que muchas de las que están aquí Creo que todavía no creemos que estamos en el concurso más importante de Venezuela Yo hoy todavía me daba pellizco y decía Estoy aquí, no lo puedo creer Estoy viviendo una experiencia que Ha sido maravillosa Y con personas de calidad humana realmente maravillosas Ojalá pudiese decirle a cada una algo A cada una si les pudiese decir algo Se las voy a decir igual Pero viví una experiencia increíble Cheryl, te adoro Mucho Yo también Gracias a todos por acompañarnos La próxima semana los invitamos a compartir con nosotros La gran noche del Miss Air Venezuela 2018 En su segunda edición Y pronto nos volveremos a ver Aquí en Quiero Ser Mis Tierra Quiero ser mi tierra Y mostrar lo que soy Esta noche Mírame tú a mí Sentirás mi corazón Latir sin parar Quiero ser mi tierra Quiero ser mi tierra Quiero ser mi tierra Quiero ser mi tierra Gracias por ver el video.